Este miércoles, en la barandilla municipal, 10 son los detenidos por policías municipales de Río Verde y Ciudad Fernández. Siendo las 20 horas, fue asegurado quien dijo llamarse Daniel Martínez, de 21 años de edad, junto con su amigo de Parranda, Raúl Martínez, de 28, los cuales fueron detenidos en la colonia María Asunción por el delito de alterar el orden público la noche de ayer. Vicente Flores, de 42 años de edad, fue asegurado en la calle Verástegui por el delito de escandalizar la noche del día de ayer, donde no dejaba dormir a los vecinos, motivo por el que fuera llevado a las celdas municipales. Israel Ortega y Luis Rivera, ambos de 19 años, fueron detenidos en la calle Gama por el delito de ingerir bebidas embriagantes en plena vía pública, delito por el que fueran asegurados. Kevin Juárez, de 22 años, fue asegurado en la calle Hidalgo por el delito de conducir bajo los efectos del alcohol por su motocicleta, motivo por el que fuera llevado a las celdas. Siendo las 18 horas, se recibió un reporte de una camioneta que circulaba a exceso de velocidad por las calles del ejido Llanitos, hasta donde la unidad CRP-023 llegara, donde lograra asegurar a quienes dijeron llamarse Pablo Hernández y Axel Díaz, los cuales conducían bajo los efectos del alcohol, motivo por el que fueran asegurados junto a su camioneta. Dos personas más, aseguradas y resguardadas en las celdas municipales por el delito de agresión física e ingerir bebidas embriagantes, fueron Iván Pérez y José Martín, ambos de 46 años de edad, los cuales se encontraban a bordo de su camioneta Ford Pick-up tipo S-10, la cual momentos antes habían chocado, pero estos andaban en la parranda, motivo por el que fueran llevados a las celdas municipales y su camioneta quedara en los patios de encierro. Siendo así, que todos estos transgresores de la ley, fueran a parar a las celdas municipales de Río Verde y Ciudad Fernández. Y bueno, quiero recordarles, amigos evidentes, que este próximo 27 de diciembre será la gran apertura de Speed, este lugar que se encuentra ubicado en el entronque de la supercarretera, en lo que se conoce con el puente hacia Delegación Pastora, en punto de las 10 de la mañana. Ven y diviértete, se tienen grandes sorpresas, habrá juegos gratis, comida gratis, playeras, caballos de alta escuela y un show magnífico de jiperos, así como también una zona para cuadruners, para cuatrimotos, gocha y bueno, grandes, grandes sorpresas, es de que la cita es este próximo domingo 27 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Les recuerdo en lo que es el entronque de la supercarretera y el puente estatal, la carretera estatal a Delegación Pastora, ahí se encuentran nuestros amigos de Speed, para que bueno, ustedes puedan acudir a divertirse a los amantes de la velocidad y bueno, sobre todo de la adrenalina, ya habrá un espacio aquí en la región media para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, esta mañana en el municipio de Ciudad Fernández se instaló la Comisión de Honor y Justicia en el municipio y bueno, en la cual se encarga de premiar o sacar a cualquier elemento de seguridad pública que se encuentre trabajando en este municipio y que reincida inclusive en alguna falta administrativa. Esta mañana se instaló la Comisión de Honor y Justicia en el municipio de Ciudad Fernández, la cual se encarga de premiar o cesar a cualquier elemento de seguridad que se encuentre trabajando en este municipio. Pues darles la bienvenida, decirles que la Comisión de Honor y Justicia es muy importante para la Dirección de Seguridad Pública y por ende para el Ayuntamiento, porque ahí es donde se evalúa, se trabaja respecto de las infracciones que haya cometido algún elemento, pero también para reconocerles el trabajo que realiza la corporación y el beneficio de todo el municipio. Por lo tanto, esta Comisión de Honor y Justicia es indispensable, también legalmente nos obliga a la ley a tener esta comisión, su servidor la vamos a presidir como Presidente Municipal, pero hay un reglamento donde se especifica que se tiene que hacer un desglose de los funcionarios públicos que deben de formar parte de esta comisión, por lo cual fueron invitados el día de hoy todos ustedes. Y pues más que nada decirles, pedirles que las decisiones que aquí se tomen sean en beneficio de la población de Ciudad Fernández. Sabemos que en algunas se va a premiar por los actos y en algunas otras se va a sancionar derivado de los actos nocivos que se hagan a la población. Y también muchos de estos actos vienen siendo las evaluaciones del control y confianza, que ha sido una situación algo difícil para los policías, porque se hacen exámenes a través de una certificación y el que los pasa ya está acreditado para seguir con su función pública, pero el que no lo pasa, pues lógicamente a través de esta comisión de honor y justicia se le da el cese, bueno, se le da el derecho de audiencia a través de un proceso, pero al final de cuentas esta comisión es la que tiene que dictaminar a través de una sentencia o resolución donde se le dice que está cesado o bien cumplió los requisitos legales y sigue funcionando o en su efecto se le cesa de su trabajo. Y bueno, esta es una lamentable, lamentable noticia. Joven de tan solo 16 años pierde la vida al derrapar su motocicleta en este camino asfaltado que conduce entre las comunidades de Sanguijuela y San Vicente. La Cruz Roja Delegación Río Verde asistió al lugar de los hechos, así como también la policía estatal. Siendo las 18.30 horas se suscitó un accidente en el camino asfaltado hacia San Vicente y Sanguijuelas donde un joven perdiera la vida tras derrapar su motocicleta en una curva. Los hechos sucedieron la tarde-noche de ayer, donde el joven Alfonso Contreras López, de 16 años, perdiera la vida al caer y derrapar su motocicleta. Este sufrió traumatismo y expulsión de masa encefálica, además de fracturas en pierna y brazo y tórax. Resultado del accidente ocurrido en el kilómetro 05 del camino mencionado. Este joven manejaba una motocicleta marca Bento, color rojo con negro, con placas de circulación DBA7Y, del estado de San Luis Potosí. Hasta el lugar llegaron agentes ministeriales, policías municipales, Cruz Roja y policías tratar para dar fe de lo sucedido. Hasta el lugar llegó el padre del oxiso, Enrique Contreras, quien identificó el cuerpo de su hijo. Algunas de las personas que lograron ver el accidente, mencionaban que el joven cayó debajo de las ruedas de un tráiler que viajaba hacia Santa Rita, pero del hecho no se tiene conocimiento bien, por lo cual agentes ministeriales investigan las causas del deceso del joven. Miren, también esta información nos pone a pensar lo que está pasando en los hogares de nuestra región. Miren, 15 casos de menores víctimas de violencia familiar y violación han atendido el jurídico del sistema municipal DIF de Río Verde. Miren, 15 casos de menores víctimas de violencia familiar y violación han atendido el jurídico del DIF municipal de Río Verde, licenciado Hugo Valderas Ravila. Bueno, en el mes de noviembre se han dado aproximadamente como unos 15 casos de menores que han sido víctimas de violencia, han sido víctimas de abuso sexual y pues prácticamente nosotros le estamos dando el seguimiento, ya acudimos ante a la gente del Ministerio Público a presentar su denuncia para la investigación. De acuerdo a la Ley de Niños y Niñas y Adolescentes para el Estado de San Luis Potosí, algunos derechos de los niños es la prioridad, derecho a la identidad, derecho a no ser discriminado, derecho a la inclusión de niñas y niños y adolescentes con alguna discapacidad, derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo. Más o menos son algunos de los derechos que contempla la Ley de Derechos de Niños y los Niños y Adolescentes. Bueno, actualmente todavía estamos tramitando lo que son las enmiendas, lo que son los registros extemporáneos y probablemente también estemos ahorita ya con el cierre del año, estamos llevando a cabo también lo que son los juicios de rectificación de actos. Y bueno, bomberos de Ciudad Fernández han atendido reportes de fuga de gas en estos días, ya que existen algunos cilindros ya muy desgastados, y así lo mencionó Montserrat Isamar Juárez Martínez, encargada de turno de este honorable Cuerpo de Bomberos de Ciudad Fernández. Bomberos voluntarios de Ciudad Fernández en estos días han atendido varios casos de fugas de gas, esto porque algunos cilindros que venden las gaseras ya están muy desgastados, mencionó Montserrat Juárez Martínez, encargada de turno. Mira, así como tú lo comentas, bomberos voluntarios en las últimas semanas han tenido muchos servicios destacados sobre fugas de gas, debido a que las gaseras que encontramos aquí en la región y en la que nos comercializan el servicio de tanques de gas, los tienen ya muy deteriorados o en ocasiones picados de las partes de abajo, que son aspectos que la ciudad ya no ve. Bueno, pues hacemos la recomendación principal, ¿verdad?, que verifiquen sus cilindros que se encuentren en buen estado y de no estarlos pues que le sugieran a la gasera que se los cambien o alguna solución que ellos le puedan dar a ese problema, ¿verdad?, para que no se encuentren en esta situación de fugas de gas. Mira, respecto a ese aspecto de que las personas se encuentren dormidas y el tanque esté fugando por la noche, pues puede suscitar un incendio si se llega a desarrollar, ¿verdad?, o que las personas se den cuenta a tiempo, pues evitarlo y de otra manera pues la intoxicación y dañar tu cuerpo. Mira, pues nosotros como bomberos voluntarios en coordinación con Protección Civil estaremos al pendiente para que si llegara a suscitar este servicio pues brindarle el apoyo, ¿verdad?, para que no ocasione un daño mayor. Volvemos a reiterar que verifiquen sus tanques de gas al momento en que los compren.